Sí, nosotros recibimos el llamado de un vuelco acá en el microcentro. Bueno, salimos el personal que estábamos en ese momento presente en el cuartel. Al arribar nos encontramos con un vuelco lateralizado sobre el lado del conductor y el conductor en primera medida lo que observamos que está por debajo del auto, apretado por su hombro, en los cuales empezamos a... Por suerte esta persona estaba consciente, podía hablar a nuestros requerimientos. Así que bueno, se activó obviamente los procedimientos de trabajo y convocada más personal para poder en primera medida estabilizar el vehículo y luego propiamente trabajar sobre la víctima para su extracción. Con respecto a esto, Tello, ¿qué podemos decir? Porque estuvieron trabajando mucho tiempo ustedes ahí en el auto, nos decían. Sí, sí, se evaluaron varias cuestiones. Una, a ver la condición de nuestro paciente, a ver cómo estaba. Luego de eso, para ver la mejor opción, para ver dónde podíamos cortar el auto o no. Y esto, bueno, después de un análisis, ya que no había tanta aprecio para sacarlo, sino para priorizar un poco el auto y no hacerle más daño. Bueno, se decidió levantar parcialmente el auto para poder, con ciertas maniobras, poder extraerlo por debajo, que estaba atrapado entre el marco de la puerta y el piso a la altura del hombro y el resto del cuerpo hacia dentro del habitáculo. En primera instancia, se decía que este señor se había desvanecido mientras manejaba. Recordemos que es taxista, el vehículo se usa justamente para este servicio. Sí, esa fue una de las evaluaciones y hipótesis que manejamos, que posiblemente dentro de un abanico posibilidad, que pueda ser que se haya desvanecido, al cual, bueno, se fue sobre el vehículo estacionado y al colisionarlo en su parte trasera, digamos, en el vértice entre el baúl y el guardabarro, esto hace que este vehículo que venía circulando vuelque. Bien.